En este video veremos como Fátima está en un en vivo con Gilo, haciendo unas batallas, el pollo al parecer está de espectador apoyando a Fátima en su batalla contra Gilo, y aprovechando la oportunidad para comentar, dentro de los comentarios que hace comenta sobre una sopa instantánea que Fátima al parecer se estaba comiendo, y que compartió con el viejo Chele. Le dicen el viejo Chele de cariño al hijo menor de Jonathan el Camarón. El pollo en su comentario dice que le dieron ganas de una sopa instantánea al ver a Fátima y que su pollita se la preparó, lo que despierta una nostalgia en Fátima y comienza a decir que envidia al pollo por tener cerca al amor de su vida, Fátima confiesa que ya le llegó a ella el amor de su vida, pero que le gustaría tenerlo cerca, así como el pollo tiene a su pollita, para poder dormir bien abrazaditos cuando tenga frío, pero no se puede y comenta que para ella la vida ha sido injusta, veamos. Esa revancha, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver gente. Jonathan llegó, dice Isabel Hernández, llegó Jonathan Isabel, al rescate, al rescate. Yo ya hacía ganar un pa' batalla bien gente, en el último segundo se nos fue arriba Fátima, yo ya la hacía ganar. Pero mi modo, como dijo la Gladys, como dijo la Gladys, para que yo gane, a mí lo tiene que perder, dijo la Gladys. Anitta, Isabel, gracias Isabel, gracias, gracias. Diablo, llegó el diablo. Gracias a Isabel, gracias, gracias. Vamos gente, activémoslo con el tac-tac, todos, 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 los nueve dándole tac-tac gente, vamos a ver, vamos a ver, dámosle con todo al tac-tac. Ganémosle, quitémosle dos winners a Fátima. Ella vino, nos quitó cuatro o cinco winners, creo. Salazar, saludos a ti. Gracias Isabel, gracias, gracias. Vamos gente, sí se puede, sí se puede gente. Alex, saludos Alex, mi brother, gracias por llegar. Isabel, gracias Isabel, gracias Alex. Va, todos dándole tac-tac gente, todos dándole tac-tac. Sí se puede gente, sí se puede. Vamos gente, vamos gente, vamos gente, apoyamos ahí, sí se puede. Checo, Jonathan Martínez, está con todo ahí. También está Lili por ahí, ya la vi Lili. Gracias Isabel, gracias Magui, gracias, gracias, gracias. Démosle gente, démosle, Juelas, estoy viendo arriba, Fátima. Magui, saludos. Magui, Sánchez, gracias, gracias. Saludos, saludos. De verdad, muchas gracias. Gracias Isabel Hernández, gracias, gracias Magui, Magui, gracias, gracias. Gracias Isabel por ese panda. Vamos gente, vamos gente, sí se puede. Reto de velocidad, 30 segundos, 30 segundos. Vamos a ver cuántos puntos piden para alcanzar el objetivo. Gracias Magui, gracias, gracias, gracias. Tres chicos y son 14 personas. Tres rosas de tres diferentes personas y activamos los puntos dobles, chicos. Gracias Magui, vamos. Tres rositas, una rosita más, una rosita más de una persona. Gracias Yami, dos rosas más de dos personas diferentes, chicos, vamos. Faltan 15 segundos, si se puede. Hola Fátima, dice Brenda. Hola, Lili. Chicos, dos rosas más de dos personas diferentes y activamos los puntos dobles. Gracias. No se pudo. Pero unas rositas no se pudo. Qué ricos son los cocotes. Pero, deja muchas migajitas por ahí. A ver, Marmel. Es el ñerito. Gilo. Ah, que le dije a Marmel, porque dice Marmel. Sí, 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 se llama. Gilo, esto es el juez para arriba. A Brenda ya la que está como desado. Bien, gracias a Dios, chicos. ¿Usted cómo se encuentra? Yo quiero, dice Yodata. I'm sorry, Yodata. Algún día va a comer. Ya subo, mi amor. ¿Qué pasó? Miren lo que hizo el viejo Chele. Miren lo que hizo. Ya les voy a enseñar lo que hizo el viejo Chele. Le di, le compartí a este, compartí con el niño la marrucha en mía. Y ya van a ver lo que hizo. Miren, se comió todos los fideos y dejó toda el agua. Ay, bien lindo, güey. No le gustó el agua, pero se comió los fideos. Sí, me gusta. Sí, le gusta. Ah, Jonathan. Miren, vengan al zarpador Jonathan y yo le voy a comprar jocotes. Miren. A ver. Salud de Farima. Gracias por decirme Farima, Abanel. Gracias, personas, por decirme Farima. Me encanta que me den Farima. Creo que así se dice en inglés, ¿verdad? Y los chicos que saben inglés, confirmenme si Fátima en inglés se dice Farima. Ah, que Fátima a mí me dio ganas de una marruchan y aquí me la estoy comiendo. ¿En serio, pollo? Aquí la tengo todavía, mire. Le compartí a mi niño. A mi niño, a uno de los niños que cuido, le compartí la mitad. Y lo que hizo el viejo Chele, comerse los fideos y dejarme ahí la sopa. Fue bien lindo, me ayudó con la mitad. Me ayudó con la mitad el viejo Chele. Sí, hermosa. Son demasiado deliciosos los jocotes, chicos. Sí, mi pollita me la hizo. Dice, sabía yo que el pollo no había hecho batallas por estar empiernado. En serio, pollo. Gracias, Jonathan. En serio, pollo. Qué envidia. Qué envidia porque usted tiene el amor de su vida. Y bien empiernado. Y yo, no. Pollo, en serio, lo envidio. Ya estuvo, mi amor. ¿Le sirvo o se va a sacar usted? Yo lo voy a sacar. ¿Usted lo va a sacar? En un plato. ¿En un plato o en un vaso? En un plato. En un plato. ¿Vaya? Agarra una cucharita. Ahí están las cucharitas. Pero aquí, este, me dormiré, dice. Usted se va a ir a dormir. No me va el doni. Pero aquí estoy yo, dice. Sí, Jonathan. Por supuesto. Hola, Fatima. Saludos, dice. No, en serio, pollo. Qué bárbaro. Qué fácil la pones. Ah, que me dormí. ¿Cuánto es? No, no, no. Ah. Ah, qué fácil la pones. No, pollo. En serio, que en vida. Por eso en el amor. Y duerme empiezado. ¿Cuánto es? Un banano más un banano. Ganaste, Gilo. Qué bueno, dice Isabel. Gracias, Isabel Hernández. Gracias por ese sombrerito. Gracias por ese barba. Ese botón que me da. Sí. Gracias, Isabel Hernández. Gente, la pregunta que hace allí Johnny Ríos. Gilo, ¿cuánto es 100 bananos más? Dice, hola, mami. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Vamos, te vamos. Pollo, ya. Ya, no, dice algo. Pollo, ya, pollo, ya. Hablando en serio. Qué envidia de la buena la que le tengo. ¿Por qué se tiene el amor de su vida aquí cerca? No siempre es así. Porque la vida es bien injusta. Todo eso, Diego. My God. Ese se mira rico, Diego. ¿Quiere? Después. Sí, pollo. ¿Por qué la vida es así de injusta? Porque usted tiene el amor de su vida allí cerca y muchos no tenemos a nuestro. No, miren, el viejo lindo me va a compartir gelatina. Le voy a enseñar. El color es siriana. ¿Miren? Esto es gelatina, chico. Sí. 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 Está rico. Oh, ¿qué es eso? Oscar Cruz. Oscar Cruz. Sí, Jonathan. Lamentablemente, así es la vida. Sí. Así es la vida. Uno se enamora. Bueno. Yo para que me enamore. Bueno, para que no me enamore cuesta muchísimo, la verdad. Pero cuando lo hago, lo hago de corazón. Ya le va a llegar a usted su amor. Pollo, es que ya me llegó, mi amor. Ese es el gran detalle. Ya me llegó. Gracias, Jonathan. Ya me llegó el amor de mi vida, Pollo. Pero yo quisiera tenerlo. Yo quisiera tenerlo, así como usted tiene al amor de su vida ahí, cerquita. ¿Usted siente frío el amor de su vida? La papacha, sí. Pero si yo tengo frío, dígame a mí, ¿quién me va a abrazar? ¿Quién? Vamos, chicos. Compártanmelo en vivo. Denle tap tap a la pantallita. Hacen bonitas parejas, dice. Y el oficial, ¿con quién? Congilo. Ay, yo y él. Yo abrazo mi peluche, dice Nina. Yo te abrazo, dice. Ay, gracias. Yo abrazo mi peluche. Ese es el problema que ni siquiera peluche tengo. Quizás voy a comprar un peluche y ir para dormir con el peluche ahí en mi cama. Van a sentirme solitaria. Gracias, Nina. Gracias. En serio que estos jugotes son ricos. Y supieran de donde son, a donde los he comprado. Dice, ¿cómo te va? Dice, Nina. Excelente, Nina. Mejor, mejor no me puede ir. Estoy demasiado bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está, preciosa? Cuéntame, ¿cómo se encuentra usted? ¿Ya vio los... ¿Ya vio el contenido de los respectivos canales? Hola, preciosa. Dice, Johnny. Hola, Johnny. ¿Cómo se encuentran? Un gusto saludarle. Gracias, Jonathan. En serio, chicos. Estos jugotes están riquísimos. Los pasamos a comprar en el Cerro Verde. Están deliciosos. Qué bien, me alegra mucho, dice Nina. Gracias, preciosa. Gracias, 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 gracias. Wilson Moya. Wilson Moya, no se vaya. Moya. Igual que en mi apellido. Wilson Moya. Yo me llamo Farima Moya. ¿Y cómo va el libro? Dice. Oh, Nina, dirá los libros. Aquí tengo uno. El título que a veces puede surgir muchas dudas y preguntas con respecto al título. La depresión existe. Uno de los tantos libros. Hilo te estaba preguntando por los jocotes y lo tiene silenciado. I'm sorry for you, Hilo. I'm sorry, baby. Llegó Patricia, señores. Llegó Patricia. Lisset Martínez. Hilo, me estaba preguntando por los jocotes. Hilo. Me estaba preguntando por los jocotes. Ah, jocote zomba. Es que se ven como negros. No se ven verdes, no que negros. Se ven, Fátima. Es por el filtro. Ya me voy a quitar el filtro. Ya va a ver. Ah. Saludos desde California. Crack, dice Lisset Martínez. Hey, saludos, Lisset. Hasta California. Se le quiere mucho. Mauricio, gracias por seguirme, Mauricio. Saluditos. Saluditos de Lisset. Saluditos. Quiere mucho. Espero que se encuentren muy bien. Bye. Johan, mi brother. Johan, mi brother. Hola, Johan, mi brother. ¿Cómo estamos? Jocotes zombra. Johan, mi brother. Si el video les gustó, regálame un like y comenta. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos en un próximo video.